¿Quién de Javier Corral al equipo de Claudia Sheinbaum? A ver, corten cámaras, corten. Corten cámaras, corten. Pues ya salió el peine, ¿no? Ya salió el peine. No, miren, yo pudiera decir muchas cosas del señor Corral, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer pese a que fui una perseguida y justamente él sabe perfectamente bien. No hubo ningún documento que solventara mi supuesta, la supuesta relación que había con el exgobernador César Duarte. Entonces, no voy a decir nada al respecto porque yo creo en la unidad de los chihuahuenses, yo creo en la unidad de los panistas y yo creo que pues esto no nos tiene que afectar de ninguna forma a los panistas ni a los chihuahuenses. Entonces, yo creo que, bueno, pues otra vez ya salió el peine y pues cada quien tendrá su propia opinión al respecto.